A continuación, el detalle en la nota de Ignacio Miranda. Municipal Puente Alto consiguió un nuevo triunfo en Liga DirecTV by Watch. Los capitalinos derrotaron en el gimnasio Irene Velásquez a Colegio de los Leones de Quilpue por 104-94 en un duelo que dominaron desde el primer cuarto. La mejor mano del equipo de Pablo Ares fue Tansley F. Anayi, con un registro de 30 puntos y 6 rebotes, seguido por Nick Waddell, que sumó 26 unidades. Un partido súper correcto nosotros, la diferencia es un poco mentirosa con lo que sucedió dentro de la cancha, teníamos ganado 20 o un poco más. Pero bueno, al final soltamos un poco, nos confiamos y ellos empezaron a tirarla de 3 puntos, la empezaron a embocar, Dodson, sobre todo él y el Cantón que cerró una segunda mitad bastante buena. Pero tranquilos, satisfechos, 3 triunfos contra rivales directos de nuestra cancha y eso quiere decir que nos estamos haciendo respetar acá. El partido fue importantísimo para las aspiraciones que teníamos nosotros de meternos primero a Copa Chile y terminar lo más alto que se podía en el grupo. Ahora, obviamente queremos tratar de quedar primero en la zona norte y empezar a ganar las localías. Estamos muy contentos porque a pesar de que el fin de semana tuvimos partidos muy trabajados, que nos costó trabajar, hoy día creo que entramos muy concentrados en lo importante que iba a ser la empezada del partido. Ellos no nos iban a regalar nada tampoco, así que trabajamos muy bien la defensa, nos pasamos bien el balón de la ofensiva y era obvio que en el segundo tiempo íbamos a tener un bajón porque un ritmo tan bueno como el tuvimos en el primer tiempo no se iba a poder mantener, así que contento de eso. Esta victoria se suma a los triunfos conseguidos de local ante A.B. Temuco y Universidad de Concepción, de a poco demostrando su poderío jugando en el sur de la capital. Una consigna que espera repetir en lo que queda de enero, mes donde habrá una importante carga de partidos. Sacando el partido de las ánimas, que nos hizo ver muy mal y nos ganó muy bien, perdimos con Puerto Ara, que diríamos lo ganado, el resto no ha ido bien, pero quedan ocho partidos, pueden venir lesiones, puede venir cualquier cosa entre medio, se nos lesionó Alvarito Guzmán de la nariz, Diego Valenzuela ya no está con nosotros y hay que remar para ocho partidos. Así que la pega el preparador físico, el kinesiólogo para recuperar, para mantener los tiempos de recuperación, creo que van a ser fundamentales en esta etapa en enero. Puente Alto se ubica al tope de la tabla de la conferencia centro con un registro de 13 victorias y 6 derrotas. De esta forma, aparece como candidato a luchar por el título. El objetivo nuestro es llegar a la final de conferencia, es el objetivo que nos planteamos como institución. Esperamos hacerlo, pero bueno, lo primero es jugar bien, es llegar fluido, saber lo que tenemos que hacer para ganar los partidos, saber lo que tenemos que hacer para perder los partidos. Y por el momento lo estamos logrando, tenemos un quinteto titular que no lo hemos movido con Poro, Carrasco y los tres extranjeros. Somos uno de los pocos equipos o el único que no ha cambiado los tres extranjeros y eso nos tiene tranquilos, pero sabiendo que tenemos que llegar muy bien parados a los play-offs. Favoritos, no sé si somos, pero cada vez uno se va poniendo metas chiquititas, las vamos logrando a poco, eso nos da confianza también, hemos aprendido a confiar en el compañero y eso nos dio también hartas variantes. Creo que lo que aportamos los que venimos desde atrás, es súper importante igual para darle un descanso a lo intenso y bien que están trabajando, por decirlo así, el plantel titular. Así que contento porque lo que se ve es como un equipo, que en otros años nos había costado formar eso. Este fin de semana tendrá duelos de local ante los equipos chilotes. A Banco y Castro visitarán el Irene Velázquez. Castro, si bien viene o empezó muy bien, ahora ha tenido algunas derrotas importantes, los dos clásicos son dolorosos para ellos. Ancud viene con renovado, no es el Ancud que nosotros enfrentamos en la isla. Así que son rivales de mucho cuidado. Nosotros tenemos que pensar en recuperarnos, en mejorar algunos detalles que aún nos faltan y en preparar muy bien los dos juegos contra los equipos de la isla. Puente Alto hizo un buen presente en Liga DirecTV. Sigue sumando triunfos y se consolida como uno de los mejores equipos del campeonato.